La Tierra La Tierra está negra, negra está mi alma Yo quiero olvidarte, ya perdí la calma Veo los colores de mi corazón y no encuentro el tuyo Ni siquiera siento tu calor Deja tu maldito orgullo Tu maldito orgullo Tu maldito orgullo La Tierra está negra, negra está mi alma Yo quiero olvidarte, ya perdí la calma La Tierra está negra, negra está mi alma Yo quiero olvidarte, ya perdí la calma Hoy aprendí del mundo y miedad Navego con el río Surcauce en el lleno a directos al mar Ya no tengo miedo Ya no tengo miedo Ya no tengo miedo La Tierra está negra, negra está mi alma La Tierra está negra, negra está mi alma Yo quiero olvidarte, ya perdí la calma La Tierra está negra, negra está mi alma Yo quiero olvidarte, ya perdí la calma La Tierra está negra, negra está negra, negra está negra El sol ilumina todo mi ser Soy libre como el viento Las aves venidas creo volar Sigo mis instintos Sigo mis instintos Sigo mis instintos La Tierra está negra, negra está mi alma Yo quiero olvidarte, ya perdí la calma La Tierra está negra, negra está mi alma Yo quiero olvidarte, ya perdí la calma La Tierra está negra, negra está negra, negra está negra, negra está negra, negra, negra está negra, negra está negra, negra no importa mi forma La tierra está en ella, negra está mi alma Yo quiero olvidarte, ya perdí la calma La tierra está en ella, negra está mi alma Yo quiero olvidarte, ya perdí la calma La tierra está en ella, negra está mi alma Yo quiero olvidarte, ya perdí la calma La tierra está en ella, negra está mi alma La tierra está en ella, negra está mi alma